Muchísima atención, son las dos de la tarde, cuatro minutos y tenemos información urgente. A esta hora, oigan bien, a esta hora, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que hoy tenían sala para votar la elección de Fiscal General de la Nación, votar la terna enviada por el presidente Gustavo Petro, a esta hora, toda la sala está dentro de las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia y los magistrados están allí sin poder salir. Podemos decir e informarle al país que la Corte a esta hora está sitiada. Manifestantes llegaron hasta el lugar, las protestas se salieron de toda proporción y bloquearon todas las vías de acceso al alto tribunal, a la Corte Suprema de Justicia. Mucha atención que esta es la noticia más importante del momento. En medio de la jornada de marchas convocadas por el presidente de la República, Gustavo Petro, manifestantes llegaron a la plazoleta adjunta a la Corte Suprema de Justicia en Bogotá y a esta hora los magistrados están sitiados. Situación grave que se vive en este momento en la Corte Suprema después de que se presentara la elección de Fiscal General de la Nación donde se hizo una ronda de votación, donde ninguna candidata obtuvo los votos necesarios para ganar y donde la propia Corte anunció que vendría otra ronda de votación en 15 días.